Y vamos a saludar nuevamente a Pablo Callejón, que ya está en los estudios de Telediario Federal. ¿Con un cafecito en la mano o no? No, un matecito, mira. Ah, un matecito. Bueno, yo lo acompaño también con el matecito. Hacemos un chin-chin con el matecito. Sí, sí, acá estamos con el matecito, por supuesto. Hay que acompañarlo con algo, Pablo, a la mañana. ¿Sí o sí? Sí, sí. El martes a la mañana tiene que estar... A la tarde lo podés ir como una compañía. Sí, no, no. Pero a la mañana tiene que ir una galletita, alguna cosa. Sí, es fundamental. Es así. Bueno, vamos a meternos en lo que será otro de los debates parlamentarios que reflejan de alguna manera lo que está sucediendo en la interna del Frente de Todos en el Gobierno Nacional. ¿De qué será? A ver, por un lado tenemos el kirchnerismo que ya ha revelado sus discrepancias con el ministro Guzmán. No lo acompañan en estas políticas. Las políticas consideran que responde más a los intereses del Fondo Monetario que a los de una mayoría de los sectores populares. Allí hay una grieta que por lo menos hasta ahora no parece encontrar un punto de encuentro. El que ha comenzado a plantear diferencias sustanciales con Guzmán es Massa. Sí. Primero lo hizo con el impuesto a las ganancias, señalando que tiene que subir, que inmediatamente tenía que haber una respuesta. Guzmán se venía siendo el distraído. En algún momento dijo, obvio que va a subir, pero le estaba estirando, ¿no? Sí. Hasta que llegó la presión fuerte. Bueno, Massa, públicamente, en un comunicado, un documento, Fernández dijo, bueno, somos tres. Si ya se me sale una pata y se me sale la otra, tengo un inconveniente. Por lo cual, le dijo Guzmán, avanzamos, se resuelve esto. Ahora, lo que está planteando Massa es que hay un sector de clase media, un sector de trabajadores, que no está encontrando ningún tipo de respuesta. Por un lado, el kirchnerismo dice, tiene que haber una mejora del poder adquisitivo, y Massa dice, sí, pero hay sectores que no son escuchados. Bueno, él habló de los impuestos a las ganancias, es discutible, a quienes favorece naturalmente, parece más una clase media, media alta, ¿no? Estamos hablando de sueldos por encima de los 200 mil pesos, no es la media, por lo menos. No, no es la mayoría de los trabajadores. No es la mayoría. Ahora, lo que quiere impulsar Massa es una modificación de lo que tiene que ver con el monotributo, ¿no? Que ahí sí ya tiene un impacto más en los trabajadores informales, en los sectores más afectados. Pero vamos a ver en detalle de qué se trata este proyecto que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados. Sergio Massa y otros legisladores oficialistas presentarán esta semana un proyecto para generar un alivio fiscal a los trabajadores autónomos y adelantar la actualización de las escalas del monotributo. La iniciativa se produce después de los cambios que ya señalamos en el impuesto a las ganancias, anunciados el viernes pasado por el Gobierno Nacional, tras el pedido del propio Massa. El proyecto apunta a que los regímenes de autónomos y del monotributo no pierdan contra la inflación. Esto es lo que ha señalado Massa en la presentación inicial del anteproyecto. Ahora falta el proyecto oficial. Contempla adelantar a julio parte de la actualización anual del monotributo que suele hacerse desde el primero de enero de cada año por la fórmula de movilidad jubilatoria. Esa actualización la quiere adelantar, por lo menos en parte, habrá que ver cuál es el porcentaje que finalmente se genera a partir de julio. En el primer semestre del año, las jubilaciones y demás prestaciones que paga la ANSES acumulan una suba del 29,1% por los aumentos que se dictaminaron en marzo y en junio. No incluiría aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que solo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para los 4 millones y medio de monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor o quedar afuera del régimen simplificado si su facturación creció en términos nomenales por efecto de la inflación. A ver, en términos más sencillos, cuando el contador dice, bueno, tenemos que hacer una recategorización, si vos te vas a una categoría superior, tenés que pagar más a la FIP. Lo que intentan es modificar ese tope para que eso no ocurra. La propuesta apunta que esté en marcha en julio cuando los monotributistas deben hacer la segunda recategorización obligatoria del año. Buscan generar un alivio en el bolsillo, sobre todo los pequeños contribuyentes, con la suba de los topes máximos de facturación, desde julio, sin modificar la cuota que ya pagan los monotributistas. Subir el tope y que vos sigas pagando lo mismo. Bueno, la propuesta que se va a efectivizar esta semana, habrá que ver si rápidamente encuentra un aval político, daría la impresión que sí, más a lo que está advirtiendo es que lo mismo que sucedió con las ganancias. En este caso, si Guzmán no accede, habrá un posicionamiento público. Ahí, en el Congreso, que había estado dormido durante mucho tiempo en las decisiones fuertes, ¿no? Hay hoy un debate de temas centrales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ley de alquileres, no se logró un consenso, hubo pequeñas modificaciones, pero bueno, fue también una manera de frenar los cambios que se impulsaban, por ejemplo, desde la oposición. Hoy se está discutiendo el tema de los créditos UBA, que esta semana van a convocar a los afectados por los créditos y también se va a escuchar el posicionamiento del oficialismo. Parecería que se avanza hacia un acuerdo, por lo menos para un sector de los afectados de créditos UBA, hasta los que tienen hasta 120.000 UBA. Los que están por encima de ese monto no quedarían, por lo menos en esta instancia, hasta este momento del debate, incluidos en esta renegociación. Ahora se suma este aspecto, bueno, habrá que ver qué surge. Lo que sí está claro es que hay un amplio sector de trabajadores, ni hablar de los informales, que están siendo muy afectados por la situación de la inflación. Y el protagonismo de Massa, ¿no? Vos lo decías en el inicio. Comienza a tener protagonismo también dentro del frente de todos. Yo creo que Massa también está aprovechando que entre el kirchnerismo y el albertismo no hay puntos de encuentro, por lo cual lo que hay es una mirada muy crítica. De hecho, el fin de semana hubo una reunión, digamos, un viaje de la presidenta junto a Máximo Kirchner y se habla de que allí hubo algún debate ligado con lo que puede llegar a pasar con el frente de todos de aquí en Massa. Como no hay diálogo, como no hay consenso, no hay puntos de encuentro, no hay maneras de mitigar esas enormes diferencias que se han planteado, Massa lo que dice, bueno, yo aprovecho y lo que busco es medidas, medidas que impacten, por lo que tengan un posicionamiento público. Al principio no fue escuchado, pero ahora entendiendo a Alberto Fernández que otro frente de conflicto interno no puede tener, bueno, parece que estas medidas están avanzando. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Gracias.